Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde trabajaré con una pintura en acuarela. Como podrán observar, les estoy compartiendo la paleta de colores que utilicé para esta pieza en específico y también la fotografía de la obra ya terminada. De esta forma podremos observar cómo fue evolucionando el trabajo desde las primeras pinceladas hasta que se terminó ya la pintura. ¿Cómo inicié esta obra? Bueno, primero realicé mi boceto en un papel de 300 gramos y recordemos que para trabajar con la acuarela es muy importante considerar el gramaje de nuestro papel. Generalmente podemos encontrar papel de 200-250 gramos, pero estos suelen arrugarse cuando aplicamos la acuarela. Por eso se recomienda más utilizar papel que tenga un gramaje de 300 gramos o superior. De esta forma podremos trabajar con este medio sin ningún problema. Y bueno, aquí podemos observar que ya estoy añadiendo una primera capa de pintura sobre mi boceto. Es una capa de pintura en donde mezclé una mayor cantidad de agua con muy poca pintura. Es un color azul cielo y de esta forma el azul se vuelve todavía más transparente. Algo muy importante, estoy aplicando el método que se conoce como húmedo sobre seco. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy aplicando mi acuarela con agua sobre un papel totalmente seco. También podría haber utilizado el método conocido como húmedo sobre húmedo. En este otro método, primero se moja el papel o el área donde vamos a pintar y después aplicamos la capa de pintura. Cuando el papel está ya húmedo, pues la pintura tiende a esparcirse sobre toda esa zona y también genera otro tipo de efecto o textura. Pero al menos para esta pintura, yo elegí el método conocido como húmedo sobre seco. En esta primera parte, empecé trabajando con el plumaje, las plumas de color azul. Y como podrán observar, sigo aplicando capas de pintura que en realidad son bastante transparentes. ¿Y esto por qué? Cuando trabajamos con la acuarela, generalmente la luz se puede aplicar de dos formas distintas. Ya sea que aprovechemos el color blanco del mismo papel o bien, utilizando capas de pintura muy transparentes. De manera que nos den esta sensación de luz. Al principio, pues no lo vamos a notar, pero ya cuando empecemos a generar o a trabajar nuestras sombras, como podemos ver en la fotografía de la obra final, estas primeras capas de azul nos ayudan muchísimo a generar la luz. Yo suelo trabajar con las capas de color, que nos van a ayudar muchísimo para la luz al principio. Y ya después voy agregando los colores o tonos que son más oscuros. Porque al menos de momento no conozco una forma que me permita generar luz sobre un color oscuro o sobre un tono más saturado. A diferencia del acrílico o del óleo, en donde yo puedo generar luces agregando colores más claros sobre los oscuros una vez que estos ya se secaron. Entonces, pues en estos primeros pasos yo voy trabajando estas capas. Recuerden, aquí utilicé más agua que pintura y por eso mi color se ve bastante transparente. Cambia bastante la saturación del color cuando usamos menos agua, pero esto prácticamente ya es a gusto de cada artista. Si ustedes quieren utilizar una capa de pintura con una mayor saturación de color, también es válido. Se trata de ir experimentando, de ir reconociendo cuáles son los valores tonales o los niveles de saturación que nosotros podemos ir trabajando para nuestra pintura. En esta parte estoy trabajando algunos detalles del rostro de mi ave. Para ello estoy utilizando un pincel sumamente delgado, también se les conoce como pinceles delineadores. Y estos pinceles son tan delgados que prácticamente nos permiten hacer líneas muy, muy finas. Ahora bien, esta pintura en específico sufrió un cambio de último momento. ¿Cuál fue este cambio? Debo admitir que el plumaje de las alas me estaba resultando bastante complejo porque al aplicar las siguientes capas de azul, los azules más oscuros, empecé a perderme un poco entre las plumas porque estas no estaban del todo definidas con el lápiz. Entonces, mientras estaba agregando los azules, empecé a confundirme y por eso decidí marcarlas o delinearlas con un estilógrafo, es decir, con tinta china. Si ustedes quisieran hacer lo mismo, podrían hacerlo, solamente hay que asegurarnos de trabajar con un estilógrafo, ya sea permanente o uno desechable. Los pueden encontrar en cualquier papelería. Es muy importante que trabajemos con estos estilógrafos porque cualquier otra tinta o la mayor parte de las tintas que son como de pluma se pueden correr cuando agregamos el agua. En cambio, las tintas de los estilógrafos son resistentes al agua y por lo tanto podemos pintar con nuestras acuarelas sobre esa tinta sin ningún problema. Aquí, como pueden observar, ya tengo mejor definidas las plumas de las alas o del ala y entonces voy pintando prácticamente pluma por pluma. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Estoy agregando capas de un tono más oscuro, un azul ultramar en cada pluma, de acuerdo con las sombras y las luces que yo percibí en mi fotografía de modelo. Y de esta forma puedo ir trabajando el plumaje de una manera mucho más natural. Por aquí realicé una pequeña pausa. Seguramente estaba buscando alguna de mis herramientas o alguno de mis materiales para seguir trabajando. O seguramente estaba mezclando los colores en mi godete para obtener el tono que deseaba. Algo muy importante de la acuarela. Podemos encontrar acuarela en pastillas, en tubos, también la podemos encontrar líquida, en colores o incluso en crayolas. Para esta pintura en especial y para las siguientes pinturas que estaré compartiendo con ustedes, yo estoy utilizando acuarelas en pastilla. Es decir, son estas acuarelas que vienen como en pastillitas cuadradas o circulares. ¿Y cómo se trabaja con estas acuarelas? Bueno, pues tenemos que humedecer un poco la pastilla y después mezclamos el color en un godete. A diferencia de las acuarelas que son líquidas, por ejemplo, pues sí tenemos que activar la acuarela con agua. Eso es obligatorio. Una acuarela líquida ya no requiere agua para activarse. Es decir, podemos aplicarla directamente y solo usaremos agua en caso de que queramos disolver o reducir la saturación del color. Aquí, pues como pueden observar, ya adelanté bastante el trabajo con el ala. Y se perciben mucho mejor las sombras y las zonas de luz. Estoy empezando a agregar ciertos detalles en el plumaje que están como cercanos al pico de mi ave. Y esto, pues, obedece, digamos, como a la naturaleza de las sombras y las luces. Como les mencionaba al principio, primero vamos trabajando como los tonos más claros y después agregamos las zonas de sombra para lograr un efecto mucho más natural. Aquí también estoy utilizando un pincel delineador de manera que yo pueda ir trabajando con el plumaje de una manera mucho más fluida y mucho más natural. Entonces, este pincel me ayuda muchísimo para lograr esos efectos de plumaje. De igual modo, es importante mencionar Si nosotros agregamos un tono o un color a nuestra pintura y de repente descubrimos que quizá ya no nos gusta, que tal vez nos equivocamos, etc. Con la acuarela tenemos una ventaja que no siempre puede aprovecharse del todo con el acrílico o con el óleo. ¿Y cuál es esta ventaja? Yo puedo humedecer de nuevo esa zona en donde me equivoqué y entonces, digamos que la acuarela vuelve a activarse vuelve a hacerse soluble y yo puedo retirar hasta cierto punto el color o el tono que ya no me convenció. Entonces, digamos que sería como una forma de retirar la acuarela. De igual modo, el pincel no siempre lo usamos para agregar pintura también podemos usarlo para quitar pintura. Y para ello solamente debemos de pasar nuestro pincel sobre la superficie o el área donde tenemos excedente de agua con pintura lo retiramos y con un papel o con un paño podemos ir quitando del pincel este exceso para después volver a la misma área y volver a quitar pintura o agua dependiendo de cómo queramos nosotros trabajar la pintura. Aquí estoy añadiendo también nuevas capas al pico y como podrán observar, estas nuevas capas tienen un color más intenso, es un negro más saturado y por ello generan mucho más contraste con las zonas de color. Aquí, obviamente, pues ya depende del gusto de cada artista cuántas capas o qué tan saturado quiera manejar el color de ciertas zonas o de ciertos elementos. Yo podría seguir añadiendo más pintura hasta obtener un negro intenso en ciertas zonas del pico pero me pareció que los tonos que estoy logrando en este momento eran los adecuados y realmente ya no continué agregando más capas de pintura. A estas capas, por cierto, también se les puede denominar o también se les conoce como veladuras Entonces, cuando escuchen hablar de veladuras nos referimos a las capas o diferentes capas de pintura que estamos añadiendo en nuestra obra. Y aquí, pues prácticamente, vuelvo a dar algunos detalles más en esta zona que está muy cercana al pico Estoy utilizando un azul ultramar y de vez en cuando un verde, pues más intenso mezclado con azul para obtener un color o un tono más oscuro ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué vuelvo a ciertas zonas después de haber trabajado con otras o después de que pasara cierto tiempo? Porque, al menos en este caso, como les mencioné estoy trabajando mucho con el método húmedo sobre seco Entonces, lo que me interesa es que las zonas en donde ya trabajé se sequen por completo antes de volver a agregar las nuevas capas o las nuevas pinceladas Y esto me permite, pues, obtener efectos mucho más definidos Estoy consiguiendo líneas que son, pues, mucho más delgadas Y si yo trabajara con el método húmedo sobre húmedo no podría trabajar del todo esas líneas ¿Por qué? porque la pintura empezaría a esparcirse sobre toda la superficie que está húmeda Aquí ya salté un poco en el proceso de mi pintura Trabajé ya el cráneo Trabajé también el plumaje que está, digamos, dentro del cráneo Y estoy trabajando con estos pequeños hongos que, digamos, surgen del cráneo de otra ave que, pues, usa mi modelo como un tipo de corona, ¿no? Esta pintura no les había comentado o tal vez ya lo han, este... ya la han visto en mis redes sociales pero esta pintura se titula El Chamán Por eso estoy haciendo uso de estos elementos un tanto, digamos, surrealistas pero, pues, la idea es hacer alusión a estas cualidades mágicas o estas actitudes místicas que, pues, solemos ver en los chamanes por eso es que agregué dos cráneos y algunos otros elementos Como son figuras o formas mucho más pequeñas debo utilizar de nuevo mi pincel delineador de manera que me permita ir trabajando por la zona sin ningún problema Obviamente, cuando trabajamos en zonas mucho más abiertas o mucho más grandes podemos usar un pincel más grueso, más grande sin ningún problema para que podamos abarcar una zona mayor en menor tiempo pero, pues, cuando trabajamos las zonas más pequeñas si necesitaremos un pincel mucho más delgado Aquí estoy trabajando con esta flor y tal vez lo alcancen a notar pero el amarillo que estoy usando desde el principio es un amarillo mucho más saturado en comparación con el amarillo que usé al principio con el ave Esta saturación la conseguí al mezclar una mayor cantidad de pintura con una menor cantidad de agua Entonces ¿Cuál es mi sugerencia cuando vamos a trabajar con una pintura en acuarela? Que tengamos digamos una hoja aparte en donde podamos experimentar con la saturación de nuestros colores ¿Cuál sería el ejercicio? El ejercicio recomendado en este punto sería pues ir formando diferentes líneas o diferentes formas con distintas cantidades de agua de manera que podamos observar qué tanto se diluye la pintura qué tanto se vuelve transparente y así poder observar o anticipar cómo quedaría ya en nuestro trabajo Aquí estoy añadiendo un tono ocre un tono un poco más oscuro sobre los pétalos amarillos para formar las sombras y recordemos que las estoy añadiendo una vez que la pintura de los pétalos ya se secó Ahora bien mientras el video sigue avanzando también tengo una una pequeña recomendación para todos ustedes Aunque utilicemos papel de 300 gramos existe la posibilidad de que nuestro papel de que nuestro lienzo se arrugue un poco ¿Cómo recuperamos esta digamos superficie plana del papel? Bueno es muy sencillo una vez que hayamos terminado nuestra pintura necesitamos ponerla arriba de un paño húmedo pero ojo muy importante debe ser un paño húmedo no mojado ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir que la humedad en toda la hoja de nuestra pintura pues se esparza de una manera uniforme es decir en toda la hoja y de esa forma la hoja la hoja va a comenzar a recuperar pues su superficie plana pero si recuerden es muy importante que el paño solo esté húmedo con la menor cantidad de agua posible y pues aquí ya prácticamente estoy terminando la pintura si les gustó el video de nuevo los invito a apoyar mi canal con un like y si es posible pues suscribirse de manera que puedan estar atentos a los nuevos tutoriales voy a seguir trabajando con acrílico con óleo y también con lápiz si tienen alguna sugerencia o cualquier comentario pueden compartirlo con toda confianza y yo estaré leyéndolos muy pronto